Hola amigos, espero que estén todos bien en sus casas Me encuentro acá en La Serena, en el Parque San Juan Una de las pistas de los circuitos con bastante salto Bastante rico como para soltar un poquito el cuerpo Y chicos, les quería comentar algo especial Desde hoy, soy el nuevo embajador de Oxford Story Y voy a estar representando ANS Bikes Chile Me acaban de pasar bicicleta nueva, quiero probarla Está bastante rica, yo de aquí la estoy viendo Así que la quieren ver Y hoy les vamos a mostrar un poquito el review de la bicicleta Miramos como se vuelve Bueno amigos, la bicicleta que escogí fue una Snap 160C En este caso tiene todo el triángulo delantero de carbono Full carbono, luego la culata superior es completa de carbono La transmisión es una transmisión NX Tiene una transmisión de 12 velocidades Adelante viene con una corona de 32 dientes Y la he probado, anda bastante bien Súper suavecita, ningún problema En el shock, viene con un RockShox Deluxe Viene con sistema de on-air Bueno, la bicicleta viene con una horquilla Una RockShox Yari RC Luego pasamos por los frenos Tenemos unos Guide T Anda bastante bien Viene con 4 pistones Bastante potencia Al ser talla M viene con un dropper De 150 milímetros Súper, súper bueno Las bicicletas normalmente talla M vienen con 125 Yo mido 1.79 y con 150 de recorrido En el tubo de asiento estoy perfecto Nada chicos, la bicicleta está bastante rica Vamos a probarla, veamos como nos va Y también vamos a probarla Si tienes un dragón Realmente va por el otro Bienvenido Est водa Se admira X Gracias por ver el video. ¡Viene! Chiquillos, estamos acá en el parque. Quiero corregir que estamos en Coquimbo. Realmente lo pasé bastante bien. La bicicleta se comportó un 7. Estoy muy agradecido con Oxford por el apoyo. Obviamente también dándole con todo a ANS Bikes este 2019. La bicicleta, un 7. Gracias también a Felipe por haberme invitado. Y los cabros todos por la buena onda y el apoyo fotográfico. ¡Gracias! Así que chiquillos nos estamos viendo en los próximos videos. Dejenme cualquier comentario y obviamente síganos en las redes sociales de Oxford Store. Nos estamos viendo en los próximos videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!